La cuarta jornada de la Liga Nacional de Badminton disputada el fin de semana del 22 y 23 de octubre ha contado con un gran ambiente, especialmente el vivido en Ibiza donde la afición del Pitius llenó el pabellón para recibir al Club Badminton Benalmádena El Club Pitius cuenta con el apoyo de su afición en casa en esta cuarta jornada de Liga para lograr la primera victoria de la temporada, pero lo tiene complicado ante el co-líder, el Benalmádena un rival que ha empezado firmemente el campeonato y busca afianzarse en lo alto de la tabla Y todo comenzó muy bien para los locales Vicente Martínez y Laya Oset saltaron a la pista para disputar el dobles mixto Enfrente a Alejandro Toro y Marina Fernández, a los que doblegaron por la vía rápida Solo dos sets hicieron falta para que los ibicencos consiguieran su primer punto del encuentro Había rachas que no hemos perdido en la táctica que teníamos y al final no ha salido bien la cosa Los dobles iban a ser claves para los locales La pareja femenina del Pitius formada por Sandra Chirlaque y Ana Peñas ganaban en tres agónicos sets a Sofíen y Marina Fernández Creo que ha sido un partido muy muy igualado, desde el principio ellas han entrado a por todas Es decir, este es el punto que yo creo que deberían conseguir y bueno hemos sabido mantenernos y conseguir al final llevarnos el partido Muy reñido también estuvo el dobles masculino, en el que Vicente Martínez y Alejandro Ferrer Vencían en la tercera manga Alejandro Toro y Ernesto Velázquez y ponían el 3-0 en el marcador Al final ha sido un tirada floja, readaptándonos en el plan táctico y bueno al final la suerte ha caído hoy de nuestro lado Estamos en casa así que bueno, eso también es un placer El primer punto para los malagueños vendría de la mano de Sofíen, que ganaba Sandra Chirlaque en el primer individual femenino Y abría el casillero de su equipo Ha sido un partido duro, ya también venía de jugar el doble femenino que ha sido 3-6 Entonces ya el cansancio a mí personalmente se nota He jugado mi juego ofensivo y lo he conseguido Un casillero que el jugador del Benalmádena, Ernesto Velázquez, igualaba un poco más Tras vencer a Manu Vázquez en dos sets 3-2 y todo aún por decidirse Cumplió lo que tenía que hacer, que era ganar mi individual Lo que pasa es que me quedo que he perdido el doble y con eso me voy La encargada de darle la victoria a su equipo sería Laya Osset Delante tenía Isabel Fernández, que pese a plantarle cara No pudo batir a la jugadora local, que acabó llevándose la victoria Yo solo he intentado luchar hasta el final y luchar cada punto Y al final he podido remontar En la otra pista, su compañero de equipo, Fernando Mateo Tampoco pudo vencer a Alejandro Ferrer Que se llevó el partido de manera muy clara Y puso el definitivo 5-2 en el encuentro Sí, por fin, por fin, hemos tenido algunas bajas las primeras jornadas Pero ahora ya hemos conseguido estar todos y estar todos bien entrenados y fuertes Y el que siempre recoge Venía con ganas de ganar, de entrenarse en el marcador, de sumar los tres puntos Y bueno, así lo han hecho No hemos podido estar al nivel y bueno, mi partido quería jugar con él Ya jugué la temporada pasada con él y tenía ganas de volver a jugar Pero con otro resultado Primera victoria para el Pitius y primera derrota para el badminton Benalmádena Que pierde la segunda posición en la clasificación Los que siguen invictos son los onubenses de Elíes La Orden Que tras vencer 5-2 al badminton Oviedo Se colocan como líderes en solitario Más reñidos tuvo el encuentro entre la Asociación Granollers Esportiva y el Arjonilla Que terminaron llevándose los locales 4-3 Y los que vuelven a la segunda posición son los sevillanos de Rinconada Que vencieron de forma contundente por un 6-1 al Mercapinturas Almería Tras esta cuarta jornada, esta es la clasificación En la cabeza de la tabla el Recreativo y Esla Orden El único invicto de la liga con un pleno de victorias A la segunda plaza vuelve el badminton Rinconada Tras dos semanas apeado de los puestos de cabeza A la tercera posición baja el badminton Benalmádena Tras la derrota de esta jornada El Oviedo desciende hasta la cuarta plaza Y los catalanes de la Asociación Granollers Esportiva mantienen su quinta posición El que sube tras la victoria a la sexta plaza es el Pitius Que rebasa el Arjonilla, que se coloca séptimo Y de colista sigue el Mercapinturas Almería Que todavía no ha conseguido ganar en lo que va de liga Increíbles encuentros este fin de semana Que nos dejan estos maravillosos puntos Por su intensidad en defensa Para culminar con un ataque brillante El oro se lo lleva esta delicia De la pareja masculina del Pitius En segunda posición este jugadón de Laya Oset en el dobles mixto Que mueve a su rival desde el fondo hasta la red Para dejarlo por los suelos Y en el tercer escalón del podio Este puntazo de Ernesto Velázquez Que atrae a la red a su rival Para hacer un smash incontestable Y el ranking de los mejores jugadores Lo sigue liderando Pablo Avian Con seis partidos jugados y seis victorias En la segunda plaza se consolida El jugador del Benalmádena, Ernesto Velázquez Hasta la tercera posición sube Rafael Galvez El que se mantiene en la cuarta plaza Es Javier Suárez de Oviedo Y cerrando el top 5 El jugador del IES La Orden, Eliecer Ojeda Más cambios en el ranking femenino Aide Ojeda se coloca por primera vez En lo más alto de la tabla Hasta la segunda posición sube su compañera de equipo Telma da Silva El podio lo cierra Cristina Zanovecova de Oviedo Y llegan dos nuevas jugadoras a la cuarta y quinta posición Laura Molina sube hasta quedarse cuarta Y Heather Olver cierra la clasificación femenina Y la próxima jornada El colista El mercapintura Salmería recibe en casa al Pitius El Arjonilla tendrá que medirse al líder El recreativo IES La Orden Y el Badminton Benalmádena tendrá que volver a la senda de la victoria Contra la Asociación Granollas Esportiva Si no quiere perder de vista la cabeza Y el cuarto encuentro de la jornada El que enfrenta a Oviedo y arrinconada Se ha aplazado y se disputará el 27 de noviembre